Hola amigos, esta es una respuesta a las peticiones que recibí, vamos a hablar en este video sobre la protección Me pidieron en especial que habláramos sobre símbolos de protección Ahorita saqué como que el arsenal, a mí una persona no me gusta traerlos como colgando porque me da mucho calor, no sé, no me gusta traer collares Entonces yo los uso en las llaves que es algo que siempre traigo conmigo Yo a ti te recomiendo que si soportas traer collares, los uses pegados al cuerpo por adentro de las camisas Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre las protecciones ¿Protección de qué? Aquí hay como que dos grandes temas en la protección Cuando hablamos de la energía negativa, una energía con una vibración muy lenta, pesada Que hace que los ambientes se sientan incómodos Y vamos a hablar ahora ya de una energía dirigida especialmente para causarte daño La energía negativa es normal que llegue a tu cuerpo, que llegue a tu casa, que llegue a tus familiares Porque todo el tiempo estamos expuestos, en todos lados hay energía No sé, esto puede estar cargado de energía, mis llaves están cargadas de energía En todo momento estamos expuestos a tomar un poco de energía negativa, es completamente normal Si queremos estar como un poquito más aislados de ese tipo de energía, hay pequeñas cosas que puedes hacer para protegerte Algo que yo siempre le enseño a mis pacientes cuando me dicen que tienen problemas de absorber muy fácil la energía negativa Es enseñarles a hacerlo esto, si tú ya viniste a alguna consulta y tuviste esos problemas probablemente ya lo sepas Lo que recomiendo es con estos dedos hacer dos aros que se van a entrelazar Y a la altura de tu ombligo vas a jalarlo fuerte, no tienen que zafarse, tienen que hacer resistencia A nivel del ombligo está tu chakra del plezo solar, entonces ese es el vórtice por donde se intercambia la energía con los demás Al momento de tú hacer esto lo que haces es bloquear o expandir tu energía para que de cierta manera estés con una barrera energética No es algo que tengas que decir, algunas palabras mágicas ni nada, es simplemente algo energético Eso te aísla de los demás y es muy útil Lo malo aquí es que si no estás acostumbrado a hacerlo las primeras veces puede que te duela la cabeza Es normal, la energía del cuerpo no está acostumbrada a ser explotada o ser utilizada a conciencia Como que sigue sus patrones ella misma, pero es muy útil, eso te sirve para que te aísles Cuando sientas que hay un ambiente pesado o cuando hay personas un poquito indeseadas en la habitación donde estás Algo útil y como lo que hay bien natural, la obsidiana, yo por ejemplo tengo este Este sí me gusta ponérmelo así directamente sobre la piel porque este es el punto de estas piedras que hagan contacto con tu cuerpo Por ejemplo esta, además de lo bonita, la obsidiana es una piedra que transmuta la energía Si te encuentras en un lugar donde hay energía muy negativa, esta piedra al estar en contacto contigo va a transmutarla Y no va a dejar que entre energía negativa a tu cuerpo y lo único que vas a absorber va a ser energía positiva Fácil, puedes conseguir una piedra, un colgante, una pulsera de obsidiana, pero siempre tiene que estar como en contacto con tu piel Ahora vamos con lo siguiente, ya vamos a empezar con el arsenal de viges colgantes que te sirven mucho como protección Lo primero que yo te puedo enseñar se llama anillo atlante, este es un anillo que utilizamos los parapsicólogos para estar siempre en protección Tiene un diseño algo particular, está compuesto de líneas que en realidad no son líneas, son pirámides Y pirámides, pirámides y una simbología, es algo como más especializado Pero es muy bueno, si tú quieres llegar a comprarte un anillo atlante lo puedes conseguir Este lo que tiene es que también te ayuda a potenciar tu energía Si no estás acostumbrado como que al manejo de energía, por eso digo que es algo más especializado Porque en los primeros meses que lo utilizas te sientes como hiperactivo, como que no puedes dormir si lo traes puesto Entonces sí es algo más especial Vamos a empezar a hablar de símbolos y un poco de su significado El primero que yo utilicé y que es muy útil, no quiero que te asustes porque este símbolo es muy mal interpretado Es la estrella de cinco picos Esta estrella es conocida como pentagrama o tetragramatón La estrella de cinco picos tiene su origen en el mundo pagano Lo pagano no es del diablo, lo pagano es lo que se dedica a ver la divinidad en toda la naturaleza La estrella de cinco picos tiene este significado Son los cuatro elementos Y en conjunción dan el cuerpo o el ser humano Serían tierra, fuego, agua, viento Y todos se unen o se enlazan para formar al ser humano Que sería este, el espíritu Este símbolo es excelente para protección Porque está utilizando los cuatro elementos o la naturaleza para proteger Aquí ya lo feo es cuando empieza a manipularse la información y a usarse de otra manera Al utilizar la estrella de cinco picos así, con un solo pico para arriba Lo que estamos diciendo o lo que los elementos significan en este orden es El fuego, el amor, la pasión, el trabajo La tierra, la abundancia, la prosperidad, lo material Y arriba pues el hombre Los satanistas lo utilizan al revés Esta simbología ya cambia Aquí la importancia que le dan a los elementos tierra y fuego Quiere decir que sobresalen las riquezas materiales sobre el espíritu Al estar normal es muy buena protección Vamos con el hamsa Bueno el hamsa es un símbolo judío, árabe, turco No, le dicen el ojo turco también Si es de origen judío, lo utilizan mucho los árabes también Hamza significa cinco Este es un símbolo de protección Está especialmente diseñado o se usa regularmente para proteger de todo tipo de males Ya sean el amor, catástrofes naturales, accidentes, enfermedad, pobreza Es un símbolo meramente protector No tiene tanta simbología detrás Y este también es un símbolo que puede servirte mucho Vamos con la cruz La cruz pues es el símbolo protector por excelencia No hay mucho que hablar sobre una cruz Ya tú sabes el significado de la cruz Que se utiliza en contra de los seres demoníacos Al utilizarla la presencia de Dios está contigo Es un muy buen protector Y pues si te gusta puedes utilizarla Ahora vamos con la medalla de San Benito Esta es en especial fuerte La iglesia la tiene considerada como uno de los... ¿Cómo se llaman? Les llaman sacramental Un objeto bendito con mucho poder La medalla de San Benito tiene mucha simbología Muchas personas la interpretan de otra manera Muchas personas le dan otro significado La base es la misma La medalla es considerada un sacramental Fíjate que tanta fuerza tiene Que en el Vaticano está considerada como una herramienta En contra del demonio Es buena Mucha simbología como que escrita Por este lado tiene a San Benito De un lado le llaman la Santa Regla Serían como una serie de reglas de vida Y en la otra mano tiene una cruz Alrededor tiene un conjuro de protección Que está escrito en latín No me acuerdo qué es lo que significa Significaba No me acuerdo qué significa Pero es un conjuro de protección No conjuro refiriéndonos a la brujería Sino una frase que te da protección La que sí me acuerdo es la que viene al reverso Al reverso viene esta La cruz en sí de San Benito En la parte de atrás En la cruz Tiene las iniciales de La frase en latín Crux Santi Patris Benedicti Que significa Si mal no recuerdo Cruz del Santo Padre Benito Tiene mucha simbología también Y alrededor tiene otra frase Que significa Crux Santi Mi Luz Creo No me acuerdo bien de lo del latín Pero en español significa La Santa Cruz sea mi luz Es una herramienta muy poderosa La parte que tiene a San Benito Es la parte que siempre va hacia tu pecho La inscripción que tiene alrededor No me acuerdo qué significa Pero me acuerdo que es Algo así como una protección Para que la muerte llegue en el momento oportuno Y te sea guiado hacia el camino del Señor Esta parte siempre debe ir hacia tu pecho La medalla de San Benito es increíble Te puede proteger de todo Si te protege del demonio ¿De qué no te puede proteger? Entonces es padrísima la medalla de San Benito Yo por ejemplo Mi llavero traigo dos Una me la regalaron Y otra la compré Y por último Yo traigo una llave En el llavero traigo una llave Pero aparte Las llaves Se sirven como protección Abriéndote el camino Siempre Ante toda dificultad Es fácil la llave Ahora viene lo interesante ¿Qué hago? Si ya tengo mi crucecita Mi estrellita Mi obsidiana Ya la compré Ahora qué Ya me protege Vamos a dar un ejemplo Una vez que ya tienes tu símbolo O tu protección Vamos a dar un ejemplo con La cruz de San Benito Debes ritualizarla Para que esté activada para ti Te voy a dar dos opciones Para que actives tus protecciones La primera es En un vaso con agua Le vas a poner un puñito de sal Lo que hace el agua con sal Es neutralizar energía Sumergemos la medalla La podemos dejar ahí unos 5 minutos La podemos dejar un ratito sosteniéndola Una vez que la saques La debes dejar secar sola No hay que limpiarla Y vas a pedir Ya esto es más de tu creencia Con las oraciones que tú quieras Con las oraciones que sean necesarias Pero acuérdate eso sí Siempre es oración Petición Y cerramos con una oración Se le pide por favor Este medalla de San Benito Te pido que seas una protección En contra de todo mal Protégeme de malas voluntades Malas envidias Este Energía negativa Seres de bajo astral Seres Entidades negativas Fantasmas Todo lo que quieras que te proteja Ok Está lista para que la utilices La otra es Con una varita De incienso Vas a sahumearla Lo que hace el incienso Es purificar El incienso es buenísimo También purificando espacios Y vamos a cargarla La empezamos a sahumear Hacemos una petición Acuérdate Siempre el orden es Oración Petición Oración La oración Te digo Es la que tú quieras De tus creencias Por ejemplo Si gustas la estrella No creo que Vayas a rezar un padre nuestro Porque es más de los paganos Sería más como A la madre gaia Madre naturaleza Cosas así Y una vez que ya los tengas No importa si lo toca Tu vecina No importa si lo toca El de las tortillas No importa Porque ya está Ritualizada para ti Espero que te haya gustado Mucho este video Que hayas aprendido Un poco sobre los Protectores Ya hablamos un poco Sobre los protectores Más naturales Y más sobre los Ya con simbología De por medio Utiliza toda esta Información para ti Es algo que me gusta Compartir contigo Y espero que me platiques Que tal te resulta Si lo llegas a hacer Recuerda que si este video Te gusta Es bien importante Que le des manito arriba Que le Que comentes Porque de esta manera Yo me entero De que te sirve Toda esta información Que te interesa Y de esta manera Voy a poder Seguir compartiendo Conocimientos contigo Espero que te haya sido De mucha ayuda Este video Y que tengas Un buen día Cualquier duda Aquí voy a estar al pendiente Y respondo dudas En video también Cuídate Que tengas buen día